Ey, que pasa Wario Sigue mirando al cielo Vuelvo a la calle y salgo de otra Que lo la encanta que la cojan del pelo Golpeando desde atrás hasta que es plas Es mi historia personal, parecer Born to Mac Tell me is he good or fuck, como to pack En Gattles Clubs, da igual el sitio pa' actuar Messenger más Pace como actual Vente, vente, tengo lo que él no te da Nadie vendía, es fiel, ¿qué pasa con él? Girl, a mí me preguntas A veces pienso que se aburren y se juntan Dios me viene en las calles cogiendo Vais con otro en el carro y pienso Aparentáis algo que es mentira Siempre hay otro que se folla Tu piba, vifilas Soy un repartidor de amor ¿Por qué te crees que la llamo? No me bajes el número de internet It's so much, it's for me to get Ey, ¿qué pasa? ¿Estás algo escuchando? Teos of beef Volumen 1, volumen 2 Y muchos volúmenes que ven y son Es real todo esto Es Dios y la calle, la calle y Dios Me han bañado de oro en los labios Ni coops ni cabrios Mierda profundo desde el barrio Reales jugadores nacen sin nada Bajo el brazo ando hablándola Nadie le dijo lo linda que es Bueno, nos animan relaciones Soy la chispa entre tú y ella Deberías agradecerme en low play Ya, don't be no hater Junto a haber sido cualquiera En la cama yo no hablo de ti Ella me dijo llámame a partir de las 5 Y ahí fue cuando pensé en ti, primo, ese es el lingo Ella no es más importante que el polvo Va a estar siempre contigo Yo trabajo solo, espero a tu movida Te invito a que pienses por qué pasan las cosas Ya como un yo solo conozco un tipo de esposas Soy un repartido de amor ¿Por qué te crees que la llamo? No me bajes un número de internet It's so much for me to get Ey, esto, primo, no te siente mal Entiende lo que te quiero decir ¿Por qué coño te crees que yo tengo su teléfono, son? Ey, no preguntes a mi hermano Ella quería probar cosas nuevas Como el 6 y el 9 y acabaré sus tetas No entiendo por qué no se lo haces a él ¿Acaso no entiendes qué? Voy a ser su mujer Me encanta cuando me cuelgas Y cuando consigo hablar contigo me recuerdas Yaco, tengo novio Pero yo no oigo eso cuando te follo Lleva el día que me contesta a él Y se hace el importante diciendo que no te puedes poner Es evidente que estás al lado Pero que se cree la polla Todo el mundo le ha calado Yo le dije, ya sabes a quién tienes que agradecer Que ahora te la chupi así, su mujer Soy un hombre y sé cuándo marcharme Cogí lo mejor de ti Ey, yo, I'm out of here Soy un repartidor de amor Póntete que es que no te voy En las calles Como The Warriors Esto es real, hermano Tienes que reconocer todo esto, son Oye, odia el juego No odies al jugador Odia el juego No odies al jugador Nunca, hermano Y es así, salgo te quiero decir Yo entiendo a la de tu piba Se raya y tal, salgo te quiero decir Pero se lo monta muy mal, hermano Salgo te quiero decir, son Siempre tenéis el ojo mirando tuerto ¿Entiendes? Siempre estáis helando la pelea Cuando no, no, hermano Yo no me bajes su número de internet Hijo de puta No entendéis nada de esta mierda, hermano Ahora mismo estáis escuchando Entonces se os vive Mi nombre es T.O.C. Warrior ¿Qué pasa? Estoy echando PCN Estoy echando M.A.D. Porque todo esto es más grande, hermano Sabas, te quiero decir Ah, y voy a tu barrio Y tampoco me bajo su número de internet, son Ha!